¡Suscríbete al canal! Estamos nerviosos, en este caso personalmente estoy nervioso, en la cual los elementos, ahora sí puedo decirle a mi arena, van a competir contra lo que suele dar figura de la lucha libre. Asimismo, los esperamos el día 10 en la Arena de Salón Damián, donde igualmente la casa, Arena Solís va a dar toda la casa para poder demostrar de lo que estamos en. Oye, con un gran cartel y por ahí se anuncia otra en 10. Exactamente, este 3 empezamos lo que es aquí en la Arena Solís, el 10 entre comillas es la revancha. Depende de todo lo que pase aquí en la Arena Solís, también se van a exponer allá por primera vez los campeonatos de parejas mixtos de la Arena Solís y de la Arena de Salón Damián. Oye, Joaquín, hablaban en la rueda de prensa sobre esta alianza, lo importante, lo importante dice por ahí no es llegar sino saberse mantener, mantener esta alianza por mucho tiempo. Exactamente, actualmente pensamos que tenemos una muy buena relación con la Arena de Salón Damián, profesionalmente sí tenemos rivalidad, pero digamos que en lo que es el ámbito administrativo y de programación, llevamos una muy buena sinergia. Y bueno, igualmente invitamos a las otras empresas, a las otras arenas a unirse, a hacer parte digamos que de este grupo, de esta alianza de arenas para que podamos mezclar elementos y darle lo mejor a la afición, que es lo más importante, dando un espectáculo a la afición. Finalmente, ¿algo que tú quieres agregar? Les agradecemos por seguirnos, por seguir tanto en la Arena Solís, en la Arena de Salón Damián y en especial por seguir a la Lucha Libre Poblana. Un saludo y los esperamos este sábado 3 de agosto y el próximo sábado en la Arena de Salón Damián, sábado 10 de agosto, para presenciar lo que es verdadera lucha libre.